¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. Bueno Rafael, lamentablemente las cosas no son tan sencillas. Y por último, si quieren la capitanía de ustedes dos, pónganle en un concurso, pónganle en un reto, en un circuito grande y demuestren quién es el mejor. Eso lo va a decidir el tribunal. Yo preferiría que el tribunal hable de una vez realmente, ¿no? Bueno, el tribunal todavía no quiere hablar. Los que sí hablaron fueron los leones que le dicen a Rafael que se cambie de equipo. Vamos a ver. Estamos viendo la posibilidad si el tribunal pueda tomar en cuenta que quizá Rafael pueda ser parte del equipo de los leones porque el capitán dice que no tan fácil le van a dar la banda a Rafael cuando muy fácil se la dieron a él. Rafael de todas maneras va a hacer cobra. Si él no se siente cómodo, si nadie de su equipo lo quiere, imagínate, Mati. Así uno no puede vivir. Voy a preguntar algo. Rafael, ¿tú te sientes cómodo ahorita en las cobras? No estoy cómodo. Siento que Rafael no ha llegado al equipo que él esperaba, ¿no? En tener, digamos, el recibimiento que él esperaba. Como guerrero en los leones él siempre fue una pieza importante, así que sí, de hecho aportaría, ¿no? Si no se siente cómodo, podría estar en nuestro equipo, ¿no? Bienvenido, Rafa. Ahí va. Rafa, ¿vos querés ser campeón? Venite para el de cinco estrellas. Y si querés tener una estrella más en tu corazóncito, acá es el lugar, los leones. Le dicen el amuleto de la suerte, ¿no? Siempre va a ser bienvenido en cualquier equipo porque es un excelente competidor. Si Rafael quiere campeonar, que hace tiempo no lo hace, por cierto, tiene que venirse a los leones, ¿no? Pues yo no lo quiero, pero si el equipo lo quiere, güey. Mira, Rafael, ven para acá, leoncito. Sabemos que te mueren por estar en los leones. Si no te dejan ser capitán, tú sí, ya ven, te puede. De hecho es que es difícil, no se puede vivir así, ¿no? Un equipo que nadie te quiere. Imagínate, si quieres campeonar en los leones. Bueno, a mí particularmente lo que está pasando con Rafael me da muchísima pena. Pero queda comprobado que los errores se pagan. Y no es la primera vez que sucede esto con un capitán. Ya pasó la vez pasada y saben perfectamente a quién me refiero. Pero bueno, cambiando de tema, pido los puntajes en este momento para ver cómo vamos. Vamos a ver entonces los puntajes porque hoy uno de estos equipos se lleva a esta super moto. 320 puntos los leones, de 125 puntos las cobras. Así que vamos a comenzar a jugar y a seguir sumando puntos. Adelante, Matías. Todo listo entonces para jugar. ¡Tipadones! 325 puntos las cobras, 320 los leones. Ronda mixta, empiezan las mujeres. Último día para sumar puntos. Buenas noches, Mr. G. Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Y así empezamos. 1, 2, 3, 2, 1, va. ¡Vamos, Leone! ¡Vamos, Bretta! ¡Vamos, Bretta! ¡Sí! ¡Bretta Carvalho! ¡Vamos a tener que seguir sumando constante, por favor! Y la princesa Guerrera. ¡Es sumamente importante! ¡Vamos con todo! Intenta sacar ventaja Corina, arriba de Neida, pero Berendinha. ¡Vamos, Bretinha! Está dispegada. Muy, pero muy pegada. ¡Vamos, vamos, vamos! Adelante Corina, arriba de Neida, que quiere colocar el primer piso. ¡Vamos! ¡Campana de Corina! ¡Último día para sumar puntos! ¡Vamos! ¡Campana de Brenda! ¡Sale ahora con todo para el equipo de las Cobras y Juancho! ¡Vamos, Wacha! ¡Vamos, Wacha! ¡Vamos, Leone! ¡Aquí va el equipo amarillo para el segundo piso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale de inmediato! ¡Shey, Shey, Shey! ¡Espera Cachaza, campana de Pocotó! ¡Apura, Cachaza! ¡Vamos, Shey! ¡Adelante, Shey, de Rojas! ¡Aquí va Shey! ¡No puedes, Cachaza! ¡Se acerca Cachaza! ¡Último día para sumar puntos de punta de la moto ecuática! ¡Adelante, Shey, Shey, Shey! ¡Viene Cachaza! ¡Vamos! ¡Vamos, Cachaza! ¡Viene Shey, viene Shey! ¡Viene Shey, campana! ¡Cachaza! ¡Campana! ¡Vamos! ¡Y ahora sale Chocolatero! ¡Ay, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Y sale Hugo García! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Ignacio Balán! ¡Bien, Ignacio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Atropella Hugo García! ¡El chico es una máquina! ¡Ignacio Balán! ¡Va a colocar el cuarto piso! ¡No, Ignacio es una máquina! ¡En serio! ¡Ignacio Balán! ¡Vamos! ¡Va a venir la campana! ¡Va a venir, Ignacio! ¡Último día para sumar puntos para la moto ecuática! ¡Campana de Hugo García! ¡Sale la diosa! ¡Mr. G! ¡El chico es una máquina mal partida! ¡Mr. G! ¡Maria Pía! ¡Hoy día un guerrero o una guerrera se lleva la moto acuática! ¡Aquí es, Matías! ¡Y aquí está prácticamente mano a mano el juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kina mal partida! ¡Y Melisa Loza! ¡Allí va a colocar Kina en el quinto piso! ¡Vamos, Kina! 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 ¡Aquí está Rafael Cardoso que quiere el asista del capitán! ¡Rapael Cardoso adelante! ¡Vamos, Cardoso! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Y se apura para el equipo de los Leones! ¡Y a J. G! ¡Rapael Cardoso va a colocar el último piso y va a subir a serruchar! ¡Rapael tiene que serruchar! ¡Aquí va Rafael Cardoso! ¡Vamos, Leones! ¡Sube! ¡Se coloca el otro! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Yaco! ¡Vamos! ¡Vasen ruchar Rafa de Cardoso para el equipo de los Leones! ¡Vamos, Rafa! ¡Se coloca el bode! ¡Yaco, ganó todo! ¡Vamos, Yaco! ¡Yaco,相t paz con todo! ¡Apuras! ¡Yaquí, Rafa! ¡Apunya, apunya! ¡Vamos, Rafa! ¡Primero! ¡Esto recién comienza! ¡Atención, capitanes! ¡Atención todos! ¡Escuchen todos! ¡Te escuchamos, te escuchamos! ¡Atentos todos! ¡El tronco se pasa con la mano! ¡No pueden tirar el tronco! ¡Sé que es más difícil! ¡Sé que es más complicado! ¡Pero hace unos segundos nada más! ¡Casi le cae el tronco a Sheila! ¡Así que por seguridad! ¡Atención con esto! ¡El que tira el tronco va a tener que regresar y volver a pasar con la mano! ¡Regla fundamental y que no vamos a dejar pasar! ¡Queda clarísimo! ¡Con el tronco en la mano suben las rampas! ¡Ahora sí! ¡Ronda mixta empiezan los hombres! ¡Listos! ¡Y empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, leones! ¡Sigamos luchando por una moto cuántica y amaja! ¡Exacto! ¡Hoy día esa moto tiene dueño! ¡Lo sugiero, amigos! ¡Vamos, Patricio Perodi y Hugo García! ¡Para colocar el primer pie! ¡El guacho, el guacho! ¡Es el guacho, es el guacho! ¡Vamos! ¡Ahí está el guacho! ¡No dejemos que nos volteen! ¡Vamos! ¡Y aquí vienen! ¡Brenda Carvalho y la princesa Guerrera! ¡Vamos, brechinha! ¡Esa ventaja hay que conservarla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Corina! ¡Ahí está Corina Rivaleneira! ¡Hoy día la moto tiene dueño! ¡Pegadita! ¡Brenda Carvalho! ¡Bien, Brenda! ¡Adelante, Corina Rivaleneira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos! ¡Aquí está el chocolatero, el cerrúa, el uruguayo! ¡Ignacio Baladá! ¡Vamos, Ignacio! ¡Espera Hugo García! ¡Ignacio Baladá, adelante! ¡Va a colocar el tercer pillo! ¡Ignacio Baladá! ¡Listo, compadre! ¡Campana! ¡Y ya es de inmediato! ¡Dante Libertis! ¡Vamos, Hugo! ¡Adelante, Dante Libertis! ¡Hugo García intenta recuperar el espacio perdido! ¡Vamos! ¡Atienden a Brenda Carvalho, que se sintió campanario con García! ¡Vamos, Callaza! ¡Vamos, vamos, vamos, Nati! ¡Tiene que ser aquí delante, Nat Libertis! ¡Agradecemos a la Academia de Cometología, a la Casa del Estilista! ¡Ahora con pruebas y a la instrucción! ¡Regresa Callaza, regresa! ¡Muchas gracias! ¡La Casa del Estilista! ¡Y aquí va Nat Libertis! ¡No podía tirar el palo! ¡No podía tirar el palo! ¡Nata Libertis va a colocar el cuarto piso! ¡Sigamos, Leone! ¡Regresa de nuevo Callaza! ¡Va Callaza, no puede tirar el madero! ¡No puede tirar el palo! ¡Eric, no! ¡Las reglas claras andan desde el inicio! ¡Y va con todo! ¡Tienen que subir con otro palo! ¡Ahora Sabater! ¡Viene a Jerry Zaga! ¡Va a colocarse el quinto piso! ¡Para el equipo de los Leones! ¡Ale, Eric! ¡Más rápido! ¡Vamos, Eric! ¡Y viene a Jerry Zaga! ¡Coloca a Eric Zabander! ¡Angie Zaga intenta recuperar! ¡Pero ha sacado una buena ventaja el equipo de los Leones! ¡Aquí va la Diosa! ¡Vamos, vamos, Diosa! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos! ¡Melissa Rosa, adelante para los Leones! ¡Para colocar el último piso! ¡Eresa, Pesaresi, regresa! ¡Lo tiraste! ¡Tienes que bajar con el palo en la mano! ¡Vamos! ¡No pueden tirar el madero! ¡Tienen que pasar con el madero en la mano! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Melissa Rosa! ¡Y aquí viene Gino Pesaresi! ¡Melissa Rosa va a empezar a cortar! ¡Vamos, Meli! ¡Una vez! ¡Golo fue el madero! ¡Melissa Rosa corta! ¡Vamos! ¡Va Gino Pesaresi! ¡Va a colocar el penúltimo piso para la cobra! ¡Vamos, Leones! ¡Ese punto tiene que ser muestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Meli! ¡Va a subir Quina mal perdida! ¡Melissa con buen ritmo! ¡Melissa, adelante! ¡Melissa para igualar el juego! ¡Melissa para los Leones! ¡Vamos, Meli! ¡Decidio, otra vez! ¡La diosa, adelante! ¡Va la diosa! ¡Viene Quina! ¡La diosa quiere cerrar el juego! ¡Corta, corta, corta, diosa! ¡Melissa Rosa, adelante! ¡Viene Quina mal perdida! ¡Melissa Rosa se rucha! ¡Quina mal perdida! ¡Van a pasar la segunda para el campeonato! ¡De la diosa, de la diosa! ¡Venicia, de la diosa! ¡Muy bien, Leones! ¡Venicia, de la diosa! ¡Muy bien, Leones! ¡A ver, Aceleto! ¿Qué es lo que quiere decir? Nada, entiendo que Cachaza casi golpea al rival Pero sí sería bueno de que cuando suban al menos dejen deslizarlo Porque es bien difícil bajar con el palo Porque ya vieron a Brenda cómo se ha golpeado a la hora de subir Y el palo le ha golpeado en una parte un poco delicada Entonces al menos que dejen deslizarlo Que cuando estén arriba lo dejen deslizar para que el palo caiga y lo agarren Esa me parece una regla Suban con el palo y lo deslizan, no lo tiran Igual con la madera, lo dejan por debajo ¿Ok? ¿Te parece, Jaco? ¿Te parece o no? Sí me parece, pero hay que tener, o sea, hay que considerar que eso puede ser subjetivo también, Matías A la hora de soltar o tirar el palo ¿No es subjetivo que esto? ¿El gobierno se despide? No, 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 yo no hice la regla ¿Tú qué opinas? O sea, estamos entre los capitanes Por eso te dije, no, yo está bien Lo que me refiero es que la producción esté atenta al momento de soltar el palo De que no se tire desde antes O sea, siento que es una regla Que se deslice No, está claro que la regla es porque Callaza tiró y casi le cae a Sheila Pero si todos los guerreros me están diciendo que les parece mucho más peligroso subir con el palo Y en el muro soltarlo ahí Por eso pregunto, llego al muro, puedo pasar mi palo, subir y pasar ¿Puedo hacer esto? Exacto, exactamente ¿Ok? Pero sin tirarlo Sin tirarlo, solamente pasarlo Último round con esta nueva regla Último round con esta nueva regla Ronda mixta Empiezan las mujeres Listo, Mr. Chi Acá se define el punto Vamos Vamos con la cuenta Tres, tres, dos, uno Vamos Vamos, vamos Leones Aquí se sigue La princesa guerrera Último round Perfecto Muy bien Corina no quiso soltarlo Viene Corina arriba de Neira Vamos, vamos Corina Muy bien Adelante la princesa guerrera Y allí no más Brenda Carvalho Muy bien Corina Va a colocar el primer piso Vamos, vamos Corina arriba de Neira Campana Sale de inmediato para el equipo de los Leones Patricio Perodi Vamos, Patricio Vamos, Guacho Y viene el Guacho Vamos con todo, Patricio Patricio Perodi adelante Colocará el segundo piso El Guacho Viene con todo Campana, Patricio Sale Vamos Michelle Soifer Hoy día la moto tiene dueño Así es, Matías Último día para acumular puntaje Último día Campana del Guacho Vamos, Michelle, vamos Va a Callaza Viene Michelle Soifer Y no más está Callaza Vamos, Michelle Más rápido, más rápido Adelante, Michelle Sube, Michelle Con todo, Callaza Vamos Michelle va a subir para colocar el tercer piso Se revan a Callaza Michelle Soifer Va a colocar Campana Vamos, Callaza Vamos, Leones Y aquí viene el Chocolatero Y Ignacio Baladán El Cherrúa Agradecemos a Lomas Lo mejor en ropa deportiva Por vestir a nuestro guerrero Visita su web www.lomas.p Muchas gracias Lomas Va Ignacio Baladán Campana del Guacho Último, Rob Campana del Guacho Último, vamos, Leones Sale Shey, Shey, Shey Buenas, Shey, vamos Y sale Hugo Vamos, Hugo Va con todo Sheyla Hugo quiere colocar el cuarto piso Vamos Ahí va Hugo Y va subiendo Sheyla Vamos, Shey, vamos Hugo coloca el cuarto piso Sheyla para el quinto Vamos, Kina Y más rápido Tenemos buena ventaja Vamos Y ahora viene con todo Kina mal partida Kina mal partida Sey, dale, vamos Para intentar disminuir Campana de 6, 6, 6 Y viene con todo Yaco Aquí va Yaco Para el equipo de los Leones Vamos, Yaco Yaco, adelante Todo el equipo contigo Yaco con todo Yaco para colocar el cuarto piso Y aquí está Kina mal partida Con el tiburón Vamos, Yaco Sale el tiburón Y Yaco comienza a serruchar Aquí va Yaco El tiburón quiere pasar el primer escollo Yaco serrucha Segunda parte Vamos, Yaco Yaco sigue serruchando Tercer escollo Para el tiburón Y Yaco sigue serruchando Yaco Yaco, Yaco, arriba Ganador Vamos, Yaco Vamos, Yaco Vamos, Yaco Vamos, vamos Vamos, tiburón Yaco quiere ganar